Este dispositivo que llevo en mi muñeca izquierda es una pulsera inteligente de la marca Honor que en Amazon España puede salir por incluso menos de 35 euros. Es decir, podemos confirmar que es bastante económica. Sin embargo, tiene funciones que incorporan relojes o bandas pectorales mucho más caros. Me refiero a que, por ejemplo, tiene un sensor por su parte de abajo para medirnos en tiempo real el ritmo cardíaco o también posee un podómetro para contar la cantidad de pasos que damos en nuestro día a día. Eso sí, también es cierto que estas funciones no son ninguna novedad, puesto que ya las hemos visto en multitud de pulseras que han ido saliendo al mercado. Por ejemplo, en todas las series de la Xiaomi Mi Band. Así que hay muchísima competencia en el mundo de las pulseras inteligentes. Eso sí, esta que yo tengo, que por cierto se llama Honor Band 7, tiene una pantalla bastante generosa de 1,47 pulgadas con tecnología AMOLED. También os tengo que decir que su diseño con diferentes colores en las correas me gusta. De hecho, alguno lo habéis visto en algún que otro vídeo del canal y me habéis preguntado cuál era, porque os llamó la atención. Pero a mí lo que realmente me llama la atención es que esta clase de pulseras tan baratas se anuncien como dispositivos cuantificadores para medir nuestra actividad física diaria. Algo que si funcionase bien podría ser muy interesante para un montón de personas. Pensad que por menos de 35 euros, en este caso, tenemos un aparato con una autonomía de unos 10 días que se vincula a nuestro móvil para recibir las notificaciones mediante pantalla y unas vibraciones. Lógicamente también podemos ver la hora, poner alarmas, conocer la saturación de oxígeno que tenemos, cómo hemos dormido, cuántos pasos damos, cómo han sido nuestros entrenamientos en el gimnasio, etc. Digamos que increíble por su bajo precio. Pero realmente quiero mostraros si los datos que obtenemos relativos a nuestra actividad física con un dispositivo de estos son fiables o no. Lo primero de todo y lo que quizás más se usa en el día a día sean los pasos. Una pulsera como esta tiene una función que es capaz de determinar cuántos pasos damos en un día o cuántos hacemos en una actividad deportiva. Algo francamente útil ya que hay veces que nuestro médico o nutricionista nos recomienda hacer, por ejemplo, 10.000 pasos diarios para estar activos. Con un aparato de estos lo podemos saber. Así que he salido a pasear para ver si realmente cuenta o no los pasos bien. Para evaluarlo he cogido una app en mi móvil que hace la función de contador y cada vez que iba dando un paso sumaba uno al total. Así hasta llegar a los 1.000. Al mismo tiempo obviamente mi mano izquierda llevaba la pulsera. Al terminar de contar 1.000 pasos miré los resultados de la Honor Band 7. Y bueno, no contó exactamente 1.000, pero casi, 984. Luego volví a repetir la operación con la pulsera puesta en la mano derecha y el móvil con el contador en la izquierda. Nuevamente al llegar a los 1.000 pasos la Honor Band 7 me mostró 991. Es decir, que hay menos de un 2% de error. Así que podemos afirmar que en esta función es bastante fiable. Eso sí, este tipo de pulseras tan baratas no tienen un GPS interno. Así que la distancia que nos dicen es una estimación. Solo podría darnos un dato preciso si está vinculada a nuestro teléfono. Ya que en ese caso utiliza el GPS del smartphone. Aún así he querido evaluar cómo de buena es esa estimación en la Honor Band 7. Para ello he cogido un reloj deportivo de la marca Garmin que sí que tiene GPS interno y me he puesto a andar exactamente un kilómetro. Para así ver cuánta distancia sumaba la pulsera al contador de kilómetros de ese día. La pulsera en el momento inicial del paseo marcaba 7,58 kilómetros y al finalizar 8,46. Es decir, unos 880 metros cuando realmente hice 1.000. Por lo tanto aquí sí que observamos un error considerable ya que hay una diferencia superior al 13%. Así que si por ejemplo te gusta salir en bici o a correr y quieres conocer con exactitud tus ritmos o tus recorridos sin llevar el móvil encima a un aparato como este no es una buena idea. Tienes que ir a algo con GPS interno. Pero claro, hay un montón de actividades para las que sí que nos podría servir. Sobre todo para aquellas en las que nos interese medir el ritmo al que late nuestro corazón. Algo que suele ser muy útil en gimnasios. Así que nuevamente he hecho algunos test para poder evaluar si realmente el sensor óptico que lleva en la parte inferior mide con cierta solvencia el ritmo cardíaco. Para tener una referencia lo más exacta posible y poder comparar he utilizado la pulsera a la vez que llevaba una banda pectoral bluetooth de la marca Polar, la H10, que es muy muy precisa. Pensad que ya sola cuesta más del doble que la pulsera. Así que con todo esto empecé realizando 20 minutos de remo. En ese tiempo hice algo más de 4 kilómetros de recorrido según la interfaz de la máquina. Y estos son los resultados relativos al ritmo cardíaco que obtuve con la pulsera de honor y con la banda pectoral. No son exactamente idénticos los valores, pero en términos medios están en un rango muy muy similar. Pensad que la pulsera barata me dijo que el ritmo máximo era de 142 y la banda 140. Y además la frecuencia media solo se diferencia en 3 pulsaciones cada minuto. Es decir, bastante satisfecho con los resultados en este ejercicio. Otra prueba que hice fue estar durante unos 10 minutos en una elíptica. Es decir, cambiar el tipo de ejercicio para ver si eso alteraba las diferencias. Y la verdad es que ha ocurrido todo lo contrario. Ahora tenemos todavía valores más parecidos y si nos fijamos en la gráfica generada por las aplicaciones de los dispositivos vemos que son muy muy parecidas. Así que satisfecho al 100%. Por último he corrido un kilómetro en una cinta para subir mis pulsaciones a un nivel mayor y así observar si el cambio de ritmo cardíaco rápido lo registraba correctamente la pulsera. Afortunadamente lo ha hecho muy bien también. Tenemos valores similares en los dos dispositivos. Fijaos que la media es la misma y las pulsaciones máximas registradas solo difieren en 3. Así que por menos de 35 euros no podemos pedir mucho más. Otro valor que nos suelen dar este tipo de dispositivos es el de las kilocalorías gastadas. Aquí no tengo forma de evaluar si la estimación que nos da la pulsera es correcta o no. Ya que las calorías quemadas son bastante complejas de calcular y prácticamente ningún dispositivo, incluso aunque sea caro, nos va a dar algo con total exactitud. Pensad que ese valor depende del peso que nosotros tengamos, de nuestra frecuencia cardíaca, de la musculatura, nuestro metabolismo, etc. Lo que se traduce en que cada persona es diferente y no es fácil determinarlo. Un detalle en el que esta pulsera sí que está por detrás en cuanto a precisión o usabilidad es en la medición de oxígeno en sangre. Sí que existe la posibilidad de hacer dicha medición e incluso te dan una gráfica del dato a lo largo del día. Sin embargo, en los reportes de los ejercicios que hacemos, esa información no aparece. Mirad como por ejemplo en esta salida corriendo no aparece por ningún lado dato alguno sobre el oxígeno. Por último, os quiero hablar de su función para medirnos cómo dormimos. Aquí, con los medios que tengo actualmente en casa, solo he podido verificar si detecta correctamente cuando me acuesto y cuando me despierto. No puedo saber si las mediciones de sueño ligero o sueño profundo son correctas. Así que, para verificar si el inicio y el final del sueño están bien, grabé cuando me fui a la cama y cuando me desperté. Y recalco despertar porque a las 8 y 10 yo ya estaba despierto, pero intencionadamente me quedé en la cama leyendo alrededor de una hora y el dispositivo detectó como que seguía dormido. Así que esto del sueño lo veo como algo anecdótico sin un absoluto rigor. Por lo tanto, con todas las pruebas que os he ido mostrando en este análisis, creo que queda claro que donde mejor se ha desenvuelto esta pulsera china barata ha sido en la cuenta de pasos y en el ritmo cardíaco. Lo que se traduce en que para muchas personas puede ser útil, aunque no es la mejor solución para todos aquellos que buscan mediciones precisas en la distancia o en el oxígeno. Aún así, me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios y también me encantaría saber si usáis alguna clase de pulsera inteligente. Decídmelo porque os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.